Los rumores se confirmaron, este miércoles 15 de abril en la madrugada, Mario Jaro y su esposa Corina Riva de Neira, confirmaron que están en la dulce espera. A través de su cuenta de Instagram, el ex Chico Reality, contó la gran noticia a sus seguidores. 1023 se llegan con una gran noticia, seremos padres. La felicidad que siento de saber que un angelito está en camino, y que de por fin poder compartir, esta maravillosa noticia con el mundo entero es indescriptible. Fue parte del conmovedor mensaje en redes sociales. Mario Jaro también compartió una fotografía de ambos en la playa, donde muestran emocionados, decografía que comprueba el embarazo. Diosito nos ha bendecido con un nuevo integrante en nuestra familia, nuestro primer bebé. Un sueño hecho realidad, fruto del amor con mi esposita que desde ya es una gran madre. La felicidad, dedicación y preocupación que le veo desde ahora lo demuestra, agregó el piloto. La fotografía fue tomada antes del inicio de la cuarentena, por lo que hace presumir que Corina tiene al menos dos meses de embarazo. Sé que en adelante, cambiarán algunas cosas y las prioridades serán otras, pero también sé que tengo un nuevo motivo e impulso para salir adelante. Te amo Corina Riva de Neira, los amo. Gracias por darme el mejor regalo del mundo, espero poder ser un gran padre y esposo por el resto de nuestras vidas. Corina Riva de Neira ¡Mira cómo hizo! ¡Mira, mira!